Miss Bolivia Hola amigas y amigos de Ushuaia, soy Miss Bolivia Las y los quiero invitar este sábado 17 de marzo al show que vamos a estar dando en Ushuaia Prepárense para menear el mondongo, que no hay frío, que nos detenga Mucho amor y como ya saben, a la gilada ni cabida Espérennos, muah! Gracias por ver el video